Hay temor por parte de trabajadores de salud del estado de Zacatecas luego de que se anunciara la donación del Hospital de la Mujer en Fresnillo al Instituto Mexicano de Seguro Social. Temen perder sus plazas y no contar con certeza laboral. Enfermeros con y sin base se manifestaron en el Boulevard Metropolitano la mañana de este viernes. Piden a las autoridades brindarles una explicación de la donación del Hospital de Reciente Creación en Fresnillo y sobre todo que les brinden certeza laboral. No estamos de acuerdo. Cada institución del sector salud tiene sus vías de financiamiento. Por tanto, si no existe todavía en el Diario Oficial de la Federación publicado y autorizado para ejercerse en el inmediato, tenemos que respetar que se asigne una respuesta. Nos postulamos y nos pronunciamos en contra de la donación del Hospital de Fresnillo. Bueno, pues la ciudadanía, las autoridades nos llaman héroes. Y estos héroes el día de hoy salimos a manifestarnos. ¿Por qué? Porque llevamos años y años y años esperando y luchando por una seguridad laboral. Horas más tarde fue difundido un comunicado donde se informaba que el hospital operará de manera mixta. Será el primero del país que brindará atención universal a derecho a vientes del IMSS, INSABI, ISTE y quienes no cuenten con seguridad social. Otra preocupación de los inconformes es que hasta el momento no se ha pagado el denominado bono COVID que prometió el gobierno estatal a los trabajadores de la salud que se incorporaron a la lucha contra la pandemia desde los hospitales. Y es momento de que no se nos ha entregado. El mismo gobernador nos dijo que ya en la quincena, el 15 de mayo, se comprometió en los medios de comunicación y su público y hasta la fecha no se nos ha entregado ni la más mínima cantidad ni mucho menos lo que nos corresponde. Según autoridades, la operación de este hospital representa la inversión de 300 millones de pesos anuales, recursos con los que no cuenta el estado de Zacatecas, por lo que al darlo en donación, la federación se encargaría de su manejo. Con imágenes de Jorge Muñoz para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.